Bueno, es la habitación 902, la que me ha tocado. La mano izquierda, que es el hotel Melia Bilbao, el antiguo Xeraton. Tenemos el árbol nuevo, la caja fuerte, el armario. Aquí está una tabla de planchar. El cuarto de baño, que está muy bien. Con bañera y ducha separada. Cómoda. No de las de gran alcachofa, pero bien, muy agradable esa ducha. Y luego la habitación en sí. El baño lleno de espejos, y aquí más espejos. Televisión. Un poco modelo, un poco anticuado, pero bueno, está muy bien. Y luego ahí con un sofá para descansar. Y esta pues es la vista. Una novena planta. Bueno, sí que no. Muy bien. Pues esta es la habitación del hotel Melia Bilbao. ¡Gracias! Gracias.